Vamos a empezar con Ryu, vamos a ver qué tal está representado Ryu en este jueguito O sea, qué tan fiel podría ser a un Street Fighter cualquiera Me imagino que esta es el Street Fighter, no sé, 2 En el cual está basado, bueno no 2 porque tiene los guantes rojos Y bueno ahí está, un muñequito chibi Hey, qué tal, cómo están gente de CosTV y también potencialmente pienso subir esto a YouTube Mi nombre es Cafus64, el servidor, servidor de nadie Y estamos aquí en un nuevo video para el canal y para ustedes como siempre y bien Pues bueno ya hace tiempecito que se anunció esta colaboración de Brawlhalla con Street Fighter Y también hace poco, hace ya tiempo y hace poco, hace un par de semanas Pues se agregaron nuevos personajes El total de personajes que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, en realidad son 2, 3, 4, 5 personajes, los demás son clones Bueno, vamos a empezar, yo creo que ojalá, muy poco lo he jugado Es un juego free to play Y bueno vamos a empezar, lo bueno es que en el modo entrenamiento nos deja seleccionar bastante De los personajes que ya tienen integrados a pesar de que son de paga Me parece Tenemos a un Ryu que aquí nos agacha como en el, creo que en el Smash Bros tampoco se agacha, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, ok Brincando Tira una patada Y es que se me hace que aquí en este juego todos los muñecos tienen los mismos El mismo Las mismas animaciones Ok, ahí tenemos 3 saltos intrépidos Un barrido Típico, ok Ese es el Ese es un combo básico, ¿no? Un levantamiento Ahí tenemos un barrido al estilo de Smash Bros Y un super Ah, Falcon Punch Un super jodazo Podríamos decir que este es el Focus Attack Pero bueno, ya veremos qué pasa con los demás muñecos Para abajo pues hace un Una embestida Ok Y aquí hace otra embestida pero en picada Al estilo Gen Ok, hace un Shoryuken, mira Boom, eso sí parece un Shoryuken Pero me parece que también todos los muñecos lo tienen Pues como ven a Rigo aquí Es un video bastante light Porque no hay mucho que mostrar aquí Pero pues sí quería que lo vieran Por si hay gente que nada más lo vio por el trailer Este Y que aquí lo ven un poquito Vamos aquí a detallar Ok Empiezas a correr Yo pensé que aquí también puedes caminar así como que medio lento Pero no, corre Vamos a ver Ok No hacen ni siquiera un Hadouken, eh Creo que no hay muñecos que lancen bolas de fuego Ah, pero ¿sabes qué? Creo que Cada muñeco Agregado tiene Ah, ahí está Ya tenemos los guantes Sí, sí, sí Tiene como que un ítem especial Ok 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 Ok, un Super Shoryuken Vamos a ver si lo agarramos de aquí ¿O no? Tendría que ser así Shoryuken Tatsumaki Ah, mira muy bien Qué bueno que agregaron esto Ahí está el Shoryuken Muy bien Como lo ven A ver, vamos acá Me gustaría Ay, mero Ya que tenemos ahí un zoom bastante bonito Shoryuken A ver Qué tan fuerte podría ser un Shoryuken normal Pero cargado Ok, Shoryuken ¿Eso qué es? ¿Eso es un tipo Hadouken? No, eso es como un dash, ¿no? Pero quiero ver qué hacen su animación A ver, déjame hago para abajo No, simplemente Ah, muy bien Ahí hace un Qué podría decir a eso Un combo Ay, no me acuerdo de la palabra Pero es Es un combito Que ya viene Que no se ocupa tanta Tanta destreza para hacerlo, ¿verdad? Ok, mira muy bien Entonces Si hago para abajo Pero bueno Necesitas medirle Para poder pegarle Y a veces es un combito ahí No, no es un costume combo No me acuerdo de las palabras Shoryuken Bueno, ahí Ah, mira Aquí ya tiene Ah, lo carga Ah, interesante Ah, caray Esa madrecita También sirve para brincar A ver, ahí Déjate caer Déjale, cabrón Muy bien, ¿eh? Muy bien Ese puño doble Creo que es el único ítem Que tienen, ¿verdad? Ok, aquí No sé si lo puedo agarrar Aquí Hace otro combo Ah, hace como que Un aplauso Ah, ese es un agarre Qué bueno que tiene agarre Es un agarre Bueno, ahorita que llegue Le hacemos un Shoryuken Y hacemos este Mentado agarre A ver si lo puedo hacer Desde aquí Ah, no Ahí está Ok Buena No, me caí Sorry Sí, sí, sí Está interesante Ryu Ah, pero necesito otra vez Bueno, hasta que no quito Este huevón de aquí No voy a poder agarrar No, no ¿Esto qué es? Ah, mira Tiene Eso Dime tú Si eso es un Hadouken Ahí está Ah, no sabía Que tenía más de dos ítems Bueno, aquí vamos Descubriendo, gente ¿Un Denjin? Ah Un Hadouken Pero para arriba Ah, muy bien Ah ¿Qué más podrá tener Ryu? La verdad es que Vengo haciendo este video Improvisado A ver Alma, tengo Muy bueno, eh Me hubiera gustado Que rebotara Eh, sí Ok Tiene la bola De que equipamos Ah Muy bien Tiene rebote Tiene rebote Ahora, ya no lo ocupo Ok Tenemos otra vez Los guantes ¿Qué era lo que quería ver? A ver Vamos a ver Ok Andele Jámonos para abajo Muy bien Los agarres ¿Y este qué? O sea, nada más Haces eso A ver No, perdón Ah Esto es un combo Con el Tatsumaki Un combo Con el Tatsumaki A ver Y si se carga Hará un poquito más de hits No Ahí está el combo Con el Hadouken No, habrá un combo Con el Shoryuken No, es que el Shoryuken Es un Es que ese es Un movimiento clave Para BAM No, no lo agarras Ahí está Muy bonito Bonito Ryu Bueno Esperemos al próximo video En el cual Pues bueno Yo estaré hablando Acerca de A ver ¿Qué más? Este tipo de golpe Ah Muy bien Un rebote Veremos En los próximos videos Voy a traer también La review De los nuevos personajes Que son Las otras Tres copias de Ryu Y los otros Dos agregados O tres Que es Luke Chun Chun Y este Bison ¿Verdad? Ay Dalzin Se me anda olvidando Dalzin Muy bien Hasta aquí dejo el video Y te aviento los guantes Bro Ya no los ocupo Pura mano limpia ¿Eh? Un Shoryuken básico Pero eso lo hacen todos Hasta la próxima Se despide su servidor egocéntrico Espero que les haya entretenido Este video Y ya sabes Si llegaste hasta este punto En CosTV De hecho desde un inicio Espero tu like Que eso me ayuda monetariamente Y si tú vienes Primero Con el link desde YouTube Apoyar el video Aquí en CosTV De verdad Que si todavía hay oportunidad De dar like Y si no va a haber algún comentario Por ahí Hazlo Eso me ayuda bastante Regístrate con Lo que viene siendo Este mi código De CosTV Para registros nuevos Que no gano nada Pero tú si ganas algo Y pues bueno Ya Para que empieces aquí A interactuar conmigo Y vamos a Despedirnos con un Super Hadouken Loco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.